... Bueno, yo soy Santiago. Yo soy Manu. Somos del Matón Policía Motorizado y estamos acá en el Festival de Rolling Stone. Vamos a tocar unas canciones. Estamos contentos que nos invitaron. Y bueno, estamos celebrando un poco la sección en caliente que está buena porque es una sección que le da como más espacio a las bandas nuevas. No solo de Argentina, sino también de todo el mundo, todos los movimientos de las nuevas movidas, con nuevos estilos y sobre todo nuevas movidas independientes. Así que celebramos un poco eso. Estamos contentos de haber pertenecido a la sección. Y que muchas bandas que nos gustan también hayan formado parte. Y ojalá que se vaya ampliando la sección y que ocupe más páginas hasta que un día ocupe toda la revista. Así que eso. ¡Gracias! 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 Estamos muy contentos de poder participar en el primer formato de un libro que es muy sorprendente en la construcción de las fantasias independientes y a la gente de la cultura de las fantasias. ¡Gracias!